hola muy buenas amiguites youtube bienvenidos a este nuevo video del canal esto es The Escapist y se trata de fugarnos de la cárcel voy a enseñaros como fugarnos de la primera y ya estoy en esta pero os voy a enseñar como escaparse de una manera bien fácil y sencilla de la primera cárcel voy a ir poniendo nombres de gente que normalmente sé que ve mis vídeos la mandorga esta vez me toca ser este muñeco este va a ser arve este va a ser masacre este va a ser el bomber este va a ser yoritz este va a ser yoritz o háprim o arr Este va a ser Titi. Y por último. Y 8. Aunque esta es la 360, pues lo tenemos aquí. En One. Como os decía, os voy a explicar un poco... Alguna mecánica del juego, el crafteo. Y directamente os explicaré cuál es la manera más fácil de escaparse de la cárcel. Esto sería un pequeño tutorial. Una fuga. ¡Qué divertido! Bien, ha llegado la hora. Hay que poner a prueba el plan. Después de tanta preparación y duro de trabajo, es el momento de la verdad. Vamos a por todas. Cogemos el cajón. Lo abrimos y cogemos el destornillador este. Y el calcetín. Ponemos aquí... Eso. Vamos a usar el destornillador para abrir la reja. Y entramos... En la ventilación. Abrimos esto con el destornillador de nuevo. Bajamos. Hablamos con James. Le compramos una pastilla de jabón. Y aun estando en la cárcel, nos va a venir bien para esto. Con un calcetín. Hacemos una maza. A este le vamos a quitar la rapa. Nos la vamos a poner y vamos a salir por aquí. Como nos da la gana. Bien, este es un poco el tutorial que tiene el juego. Ya está. Pero esta no es la primera cárcel. La primera cárcel es en la que me vais a ver ahora. He, Chefman. Chefman, despierta. Despierta Chefman... Estás soñando. Pues... Todo lo que hemos hecho antes... Resulta que era un sueño. y seguimos en la cárcel bueno, nos dan la bienvenida a Center Perks que es la cárcel de baja seguridad más cómoda del condado y en nombre de todo el personal me desean una feliz y relajante visita si me aburro puedo ver la televisión por cable de cortesía y les complace ofrecerme otras muchas actividades interesantes en las instalaciones ya veremos, a ver bueno, nos levantamos de la cama y vamos a ver el primer recuento mañanero del primer día alguien le ha robado el peluquín al alcaide a ver, los registros de celda son para Bandorga y Llorich de momento nosotros como que nos libramos no, la gente tendrá sus rencillas y sus cosas ya por lo tanto, vamos al desayuno que coja todo el mundo bandeja vale, cojo yo ahora porque espera todo el mundo pues porque muchas veces he cogido yo la bandeja y en lugar de coger la bandeja pues le pego un puñetazo a alguien al lado y se lía parda se lía parda si hacer rencillas van a venir a cobrárselas pero cada vez que se crucen contigo muchas veces llevas cosas importantes encima que te sirven para la huida o lo que sea y te joden a ver si se va esta gente vamos a ver este masacrito tiene aquí un taco de madera y una cuchilla y un mechero así que me interesen quiero dejarles pelotas tengo que deciros que esto sirve para atascar los baños de la gente eh, perdón, perdón señora gente si os ven husmeando por ahí os van a llevar la atención vale vamos a robar a la gente uff vale ahora si cogiésemos un cable por ahí tendríamos para hacer unos nunchakos y con eso ya nos escaparíamos aunque yo voy a ir al gimnasio y me va a poner fuertecillo para que cuando pueda intentar salir de aquí pues sea bastante más fuerte que los policías y los pueda tumbar a todos que es la idea va a salir a hostias de la cárcel es lo que hay no haberme puesto unas pesas la energía ha bajado bastante recupero aquí energía en la ducha bien, bien, bien vamos a la comida del día pues no vamos a ir a otra cosa como a robar uy, uy, uy bueno pues de momento mucha cinta americana y ni un cable ni un cable vamos a venir a esta celda vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí y nos vamos al puesto de trabajo porque aquí hay que trabajar en la cárcel nos ponemos aquí al lado nos ponemos aquí al lado bien bien ya hemos hecho la del día la cuota pero ahora vamos a robarnos un uniforme de policía para nosotros nos van a salir vestidos de poli por la puerta me hemos hecho la cuota diaria a ver por aquí que hay vale esta ya la había revisado no hay nadie con un cable tío no me lo puedo creer uy, uy, uy perdón señor agente volvemos al gimnasio estamos al 100% de energía vale vamos a ver las estadísticas en fuerza hemos subido 10 puntos está todo ocupado vamos a ver bueno, pues como iba diciendo no tenemos ningún sitio donde hacer velocidad creo están todos ocupados bien recuperamos la energía que no hemos perdido básicamente porque no nos ha dado tiempo pero bueno ya veo que tenemos 20 de vida y 41 de fuerza no estaría mal hacer algo de inteligencia porque no sé cuánto pide de inteligencia para hacer los muchachos pero bueno en cuanto consiga un cable algún compañero hace tiempo le dije a 30 un tenedor de plástico ¿en serio? a ver tío ¿en serio? aquí no aquí no eso a ver o sea no estoy buscando unos muchachos 30 y yo también masacre le quiere pegar a Arbe por cotilla además pasó masacre no me va tu radio que coja todo el mundo pero todo el mundo sería genial probar comida de verdad ya tenemos 18 moneditas pero nadie vende un cable y nadie tiene un cable en su celda de momento vengamos esas dos sábanas las ponemos aquí el chote que tiene por aquí que me pillan yo también 30 tío voy a coger velocidad ya Vale, recuperamos aquí algo de energía, que pena que no he conseguido un cable, llegamos al recuento. No hay cuento nocturno y a ver a quién lo registran en la celda, como ya veo que ahí empieza a ver, más sencillas por ahí. No hay cuento nocturno y a ver a quién lo registran en la celda. Nos metemos en la cárcel o en la cama y mi vida por un cable. Un cable, es lo que me hace falta. A ver tú, ¿qué tienes? Le quieres pegar a la masacre ahora tú, a ver qué. No me gusta vuestra radio. Uy, qué masacre tiene un cable para vender. Una cuchilla. Hombre que sí, una cuchilla, no te va a conseguir una cuchilla, joder, hasta leche. Tire, tire, tire. Igual hasta tengo ya. Hombre, es que sí tengo. Claro. Ay, Lerith. Este se quiere pegar ahí, gocho Vale, vamos a ver el diario ¿Qué se ha llorado? ¿Qué se ha llorado? ¿Qué se ha llorado? Ah, vale, vale ¡Sí, señor! Vale, vale, ahora masacrito, masacrito ¿Dónde está masacrito? ¿Dónde está masacrito? ¡Aquí! Ah, no, ahí sale el chote Mandorga y arbe Ahí, chote, aquel que iba por ahí Aquí está ¡Sí! 40 más Buah Pues a piñón La piñón Y voy a salir a hostias aquí La manera más sencilla Para salir de esta cárcel Me da igual la comida Si tengo que recuperar energía Me pegaré una ducha Que la tengo aquí al lado A ver cuánto nos falta Bueno, hemos hecho 10 puntitos ahora Vamos aquí Hoy nos da igual el trabajo Nuestro trabajo Nuestro trabajo es subir 30 puntitos más Bueno, ya menos de 30, ¿no? Pero... 30 puntitos más de experiencia Bueno, de inteligencia Bueno, si estás viendo este vídeo En Youtube Pues seguramente te habrá saltado Que estoy en directo en Twitch emitiendo En esta ocasión el NBA 2K Que tiene muy buena pinta además, ¿eh? Bueno, a ver... ¿Cuánto nos hace falta ahora? Trece puntitos Pues vamos a apurar un poco más Este es el 50% de energía Y vamos a ir a la ducha ahora Recuperamos energía Vale, me acaban de echar del trabajo en la cárcel Da igual Da igual Otros podéis ir ahí Yo me voy para toda la... Trece puntitos más Y me escapo de esta cárcel Bueno, esta... Esta vez me escapó pero fijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!